Los sueños. Son esas metas, anhelos que luchamos por alcanzar. Muchas veces el miedo nos provoca olvidarlos y echar todo ese trabajo al mar. Pero lo más importante es jamás detenerse, nunca dejar de creer que si tienes perseverancia, no habrá nada que no puedas alcanzar. A veces perdemos la fe e incluso la paciencia, porque lo que nuestro corazón anhela no llega. Pues familia, el día de hoy les confirmaré algo. Todo llega en el momento exacto, adecuado, como ustedes le quieran llamar, pero siempre llega. Seis años y medio después de comenzar mi carrera artística, por fin, puedo mostrarles mi primer disco. Seis años y medio. Para muchos es bastante tiempo, lo sé, pero se sorprenderían de lo mucho que he aprendido en este tiempo. Y ¿saben qué? Creo que este disco llegó en el momento perfecto. Desde que comencé mi carrera, soñaba y deseaba tener mi disco. Pero por muchas circunstancias, la vida me decía que aún no era el momento. Así que no dejé de luchar, de creer. Fui armando este disco en estos años y poco a poco fui conociéndolos a ustedes y sus historias con mi música. Algo que realmente me llena el alma y me motivó hasta el día de hoy, hasta llegar aquí. Me doy cuenta de que lo mejor que pude haber hecho fue sin duda jamás dejar de seguir en pie. Que en los momentos difíciles no me rendí. Y ese mensaje precisamente es el que quiero dejarles. Nunca dejen de seguir en pie, en sus sueños, en la vida, en el trabajo, en todo. Si sientes que lo que deseas tarda demasiado, ¡continúa! Nada en esta vida es fácil. Mi papá siempre me dice, hay que buscar siempre la manera de seguir adelante y abrirse camino en la vida. Este disco, familia, es de ustedes. Con todo mi cariño y amor en agradecimiento a su apoyo incondicional. Gracias a los que han estado conmigo desde el principio y a los que se han ido sumando a través de los años. Gracias especiales a Pablo Preciado, Víctor Flores, Salvador Curiel, Carlos Rivera, César Briseño, Rodrigo Saucedo, Chilis, Axel Flores, Daniel González, a mi staff, a Kari y May, Alejandro Pérez, a mis músicos, a todos los clubes de fans y a mi familia Quintana por todo el mundo. Sigue tus sueños y recuerda, la única barrera la pones tú. Con ustedes, seguir en pie.